Estamos en una pyme importante de Hurlingan, en una fábrica de termotanques, Ecotermo. Es una fábrica importante que produce productos de primera calidad. Y hoy arrancan 45 trabajadores de los 140 que tiene la empresa en 3 turnos de 15, con todos los protocolos sanitarios, trabajadores que tienen movilidad propia con auto y que también los dueños han puesto movilidad para llevarlos y traerlos de las casas, con todo lo que tiene que ver con la distancia social y fundamentalmente con la apuesta en el medio de esta pandemia y de tener la cabeza puesta en el cuidado de nuestra gente de que se vuelva a trabajar, de que vuelva al trabajo. Siempre dijimos que la pyme representa el 80% del Producto Bruto Interno de la República Argentina y es el motor de la economía. Y estamos satisfechos pidiendo mucho cuidado y estando al lado de los dueños de la empresa, de Cintia, de Martín y de los trabajadores. Y fundamentalmente con el acompañamiento de los legisladores, los representantes del pueblo. Marcos Dipalmas es diputado provincial de Buenos Aires y hoy nos está acompañando, él también es parte de este trabajo de reactivación y de apuesta a que la Argentina arranque nuevamente. En un conglomerado de 1.600.000 habitantes con el distrito de San Miguel, de Itusengó, de San Martín, de 3 de Febrero y de Urlingam, trabajar en un mismo protocolo de apertura productiva. Con todos los cuidados que hay que tener, fundamentalmente para poder controlar, para que no haya circulación de vecinos de distrito a distrito, para que haya una competencia legal en función de las aperturas y fundamentalmente, insisto, del cuidado de nuestra gente. Nos importa la vida de nuestras vecinas y vecinos y para eso trabajamos también. Hay dos cosas, la economía y la salud. Nosotros priorizamos la salud, priorizamos la vida de las personas, pero también hay que ir de a poquitito haciendo la reapertura de la economía. Es una manera de que podamos abrir la economía. Ahora, lo importante es que los empleados también tengan sus cuidados, porque si entra alguien infectado dentro de la fábrica, nuevamente se va a tener que cerrar. Que tengan el cuidado de lavarse las manos, de tener alcohol en gel, de usar el barbijo, el distanciamiento social. Y bueno, cuidarnos entre todos, que eso es lo que nos va a hacer salir juntos de esta problemática.